Cuando comencé a escribir el libro de Manuel, yo estaba leyendo simultáneamente la prensa, es decir, los diarios que me llegaban de Buenos Aires, revistas y además los diarios franceses. Y entonces, paralelamente a mi trabajo de invención literaria, estaba recibiendo una información de tipo histórico, de tipo político, y en un momento dado me pareció que en vez de introducir ese contenido por la vía de los diálogos, que fueran solamente los personajes que hablaran de eso, era mucho mejor utilizar de manera facsimilar las noticias en sí mismas, y por eso el libro está lleno de recortes y de reproducciones directas de telegramas y de noticias, que dentro del libro son leídas por los personajes. O sea, lo que yo estaba haciendo desde fuera como autor, los personajes lo estaban viviendo desde dentro del libro. Me pareció que eso le daba una mayor autenticidad, una mayor vida. Y al mismo tiempo, lo que le daba era una especie de certificado de verdad, porque una de las frecuentes críticas de los que en bloque podríamos llamar nuestros adversarios o nuestros enemigos, consiste en sostener que las noticias que introducimos en nuestros libros son falsas. Ahora, desde luego, cuando eso viene avalado por una agencia noticiosa, cuando se reproduce facsimilarmente la noticia, a quien se puede acusar en último extremo es a la agencia de noticias de falsedad, pero no ya al autor del libro. O sea que al lector se le da el documento directo y él es el que tiene que juzgar. Una cosa que también resulta interesante es la correlación con otros textos que prescindan del material histórico y que de alguna manera transformaste para ajustarte a estas nuevas circunstancias. Estoy pensando, por ejemplo, en el hecho de que se utilizan ciertos elementos que subrayan un compromiso ético individual en las babas del diablo y que esos mismos recursos técnicos, digamos, que aparecen en las babas se ven totalmente transformados en un texto crucial, creo, dentro de tu obra que es Evangelio de Solentiname. Es decir, en ambos tenemos diapositivas que se transforman, pero en un caso se transforman en un centro mucho más individual, mucho más recortado. En el caso de Evangelio de Solentiname está representando una realidad muy concreta de un país. Me gusta la manera de hacer encontrar, de hacer coincidir dos relatos separados por muchos años de distancia porque es cierto, de alguna manera, son una ilustración de lo que estábamos diciendo a propósito del cambio que hubo en mi visión del mundo después de la experiencia de la Revolución Cubana. En las babas del diablo hay, efectivamente, fotografías que modifican la visión personal de la realidad de un personaje. Pero eso, de todas maneras, se sigue cumpliendo como en Rayuela, dentro de un plano muy personal, muy individual, sin ninguna proyección de tipo histórico. El personaje está solo en el cuento, tiene un problema y ese problema es su problema. En cambio, en Apocalipsis de Solentiname, no Evangelio, Apocalipsis de Solentiname... ¿Por qué le habré puesto Evangelio ya? Porque el Apocalipsis está en el Viejo Testamento, el cual está ya muy cerca de los Evangelios. Es un simple desplazamiento en tu memoria, nada más. Las diapositivas que se proyectan en Apocalipsis de Solentiname reflejan esa nueva visión del mundo en la que yo fui entrando a partir de los años 60. Es decir, que ya no se trata de un problema exclusivamente personal de ese fotógrafo, sino que es un problema de tipo histórico que está abarcando el destino de todos los pueblos de América Latina. Él, el fotógrafo, lo sufre como una experiencia individual. Desde luego, todos vivimos individualmente los procesos históricos, pero al mismo tiempo con una conciencia muy aguda de que son procesos que lo trascienden y que abarcan ya al prójimo. Esa noción de prójimo de la que yo no tenía ninguna idea precisa antes de esa época. Pero que ya se nota en el perseguidor también. Yo creo que el perseguidor es el momento del que yo no tenía conciencia clara, sin embargo, eso lo veo ahora a distancia, en que comencé a plantearme ese tipo de problemas. En que comencé a salir de una actitud que tal vez se podría calificar de demasiado egoísta o demasiado egotista. Y empecé a mirar un poco más allá de lo que lo había hecho hasta ese momento. ¿Ves eso como un elemento crucial dentro de lo que va, digamos, desde casa tomada, en bestiario, hasta queremos tanto a Glenda o hasta a Desoras? Es decir, me refiero especialmente al hecho de que hablaste en otra ocasión, la historia se cuela por las ventanas. No se colaba tanto cuando escribiste Bestiario, cuando escribiste Los Reyes. Es decir, se va colando cada vez más luego. ¿Te parece uno de los ejes que también se pueden registrar como cambios dentro de tu obra? Desde luego, desde luego. Yo creo que eso es simplemente un diferente enfoque de todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. Mi participación, digamos, en la historia, en la época en que escribí Casa Tomada y todos los cuentos de Bestiario, digamos hasta la época de Rayuela inclusive, era una participación de tipo teórico. El otro día lo decía en una entrevista aquí en México, durante la Segunda Guerra Mundial, naturalmente yo defendía la causa de los aliados contra los nazis. Durante la Guerra de España defendía la causa de los republicanos contra los franquistas. Pero era lo que yo llamo ahora defensas de café, porque eran conversaciones con los amigos en los cafés, a lo sumo algún incidente en la calle cuando había una manifestación, pero no había ninguna participación directa, nunca se nos ocurrió que podíamos hacer mucho más por la causa que defendíamos. Simplemente estábamos del lado de los aliados o del lado de los republicanos... En un plano de simpatía. En un plano de simpatía, pero en un plano exclusivamente teórico, que no incluía la posibilidad, por ejemplo, de, no diré ya de incorporarse personalmente, porque eso desde la Argentina eran problemas casi insolubles, pero sí de participar en comités, en obras de solidaridad, en trabajos de conjunto. Es decir, ya entrar en un trabajo de tipo político. No, eso no... Es un proceso que se fue haciendo muy lentamente a partir de la experiencia de la Revolución Cubana. ¿Qué significa Rayuela para vos a 20 años de su publicación? Significa una fuente continua de sorpresas, porque siempre me ha parecido que un libro cumple un ciclo. Si es un buen libro, despierta en una primera etapa entusiasmo, tiene lectores, tiene críticos. Y luego, como es natural, el libro va entrando así lentamente en un limbo, en que, bueno, ya tiene su lugar en la biblioteca y tiene su lugar en la memoria. Pero las nuevas producciones literarias son las que toman la escena, las que toman la delantera. Bueno, en el caso de Rayuela, ha sucedido que después de 20 años de su publicación, yo vengo a descubrir que, por ejemplo, en España ahora, las nuevas ediciones que se hacen de Rayuela siguen siendo leídas por los jóvenes. Es decir, es un poco como si el libro acabara de salir por primera vez. Eso es para mí una fuente de maravilla, y no lo digo con una falsa modestia o en absoluto. Es una fuente de maravilla, de asombro. Porque cuando yo escribí Rayuela, jamás pensé que estaba escribiendo un libro cuyos lectores de elección serían, sobre todo, los jóvenes. Yo pensé que escribía un libro para la gente de mi edad. Cuando apareció el libro, la gente de mi edad no lo entendió. Las primeras críticas, que naturalmente estaban a cargo de ellos, porque eran los que firmaban en los periódicos, fueron muy negativas. Atacaban duramente el libro. Y en ese momento comenzó a ser leído por los jóvenes. Y ahí el libro encontró quizás su destino último, que se mantiene así a lo largo de dos décadas. De modo que para mí es una admirable recompensa. ¿Sigue siendo el libro que te llevarías a la isla proverbial? Creo que sí. ¿Por qué? Es decir, a pesar de todas las otras cosas que has escrito. El otro día me hicieron una pregunta equivalente y dudé un momento, porque como llevo escritos tal vez más de 80 cuentos, una cantidad realmente enorme, ahora me doy cuenta cuando veo todos los libros juntos, es evidente que yo quiero mucho mis cuentos, estoy muy cerca de ellos, y no los puedo considerar por separados, sino que los veo en su conjunto. A lo mejor me llevaría los cuentos a la isla, pero estaría también pensando todo el tiempo en la Joel. ¿Seguís cambiando desde el comienzo las características generales de tus perseguidores? Parece que desde el comienzo los has tenido. Es decir, ¿hay algún dato especial que está marcando los diferentes pasos de ellos? ¿De mis perseguidores? Sí. ¿En qué sentido? Los personajes que son tus perseguidores. Es decir, me refiero a Johnny Carter, me refiero a Oliveira, me refiero a los que vienen luego en Libro de Manuel. Es decir, siempre hay un personaje que busca, que persigue algo, pero la meta se va transformando. Sí, la meta se va, tal vez más que transformando, se va ampliando. En el fondo no creo que haya ninguna transformación profunda. De efecto, esos perseguidores me reflejan de una manera bastante directa en ese plano, no en otros, pero sí en ese plano, en el plano de la persecución. Yo sigo buscando a mi manera eso que en Rayuela se define como el kibbutz del deseo o el centro, esos nombres que intentan dar una idea aproximada de esa búsqueda de un eje a partir del cual se pueda imaginar, sentir e incluso vivir la realidad de una manera armoniosa, de una manera coherente, que no es el caso dentro del panorama histórico usual. Lo que sucede es que los primeros perseguidores, los primeros personajes, son profundamente individualistas y todo lo que persiguen, lo persiguen por ellos y para ellos. Una autosatisfacción central. Absolutamente. Y con finalidades de tipo filosófico, de tipo metafísico. Yo creo que en ese sentido el caso más claro, el ejemplo más claro, es el de Horacio Oliveira. Sin duda. Creo que no cabe la menor duda. Ahora, los perseguidores que empiezan a llegar después, los otros personajes, como puede ser el caso de Andrés en el libro de Manuel, ya están más allá de eso. No han renunciado en absoluto, en absoluto, a la persecución que podríamos llamar interior. Como tampoco vos renunciaste a ella. Como tampoco yo renuncio ni renunciaré. Pero a la vez, tienen ya la mirada puesta en el prójimo. Y cuando digo prójimo, estoy entrando ya en el dominio histórico. Es decir, tienen la mirada puesta en los procesos dentro de los cuales ellos están contenidos. Dentro de los contextos geopolíticos, los contextos históricos. Ya han dejado de ser indiferentes a eso, como lo era Oliveira. O sea, la persecución es básicamente la misma, pero la apertura de foco me parece que es mucho mayor. Estaba pensando también en 62 Modelo para Armar, que parece que quizá haya significado la clausura de un cierto ciclo, a pesar de Calaki, Polanco y ese montaje de los herederos del Club de la Serpiente. ¿Lo ves de esa manera como un ciclo que iba a arrancar, se llevó a cabo en 62, pero que te diste cuenta que quizá era otra la línea que preferías seguir? No, 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 nunca lo vi así. En realidad, me parece que, por lo menos mi proceso mental fue más o menos el siguiente. Cuando terminé Rayuela, y sobre todo cuando se publicó Rayuela, hubo esa reacción por parte de los lectores que es bastante frecuente, en el sentido en que se quedan a la espera de que el autor escriba, digamos, una especie de segunda parte, ¿no? De la misma manera que Alejandro Dumas tuvo que escribir 20 años después, una vez que Los Tres Mosqueteros tuvo el éxito que tuvo, porque el público se lo pedía. Bueno, eso a mí me parece totalmente inadmisible como exigencia. Yo tengo una muy buena relación con mis lectores, pero no al punto de seguir sus instrucciones. Y de alguna manera eran instrucciones muy cariñosas, pero había el deseo de que, de alguna manera, Rayuela continuara. Y eso hubiera sido, sobre todo, caer en una solución de facilidad, porque una vez que un escritor está encaminado dentro de un cierto vehículo técnico, una manera de llevar adelante una novela, no es demasiado difícil imaginar una continuación. Y una vez más yo me acordé de una frase de André Gide, que siempre me ha perseguido a lo largo de la vida, cuando decía algo así como, «Y fue jamais profiter de l'élan aquí», no hay que utilizar nunca el impulso que se ha tomado, hay que cortarlo y hacer otra cosa. A mí me pareció un muy buen consejo para un escritor. Entonces, cuando sentí el deseo de escribir otra novela, decidí hacer algo que no tuviera nada que ver con Rayuela. Ahora, curiosamente, eso, como está dicho al comienzo, en su título, en 62, parte de una reflexión que hace Morelli en una de sus pequeñas notas, en Rayuela. Es decir, si existe la posibilidad de escribir una novela donde se renuncie a las conductas psicológicas, a la ley de causalidad que determina las diferentes interacciones entre los individuos basados en sus sentimientos, el amor, el odio, los celos, la envidia, etc. Traté de hacer otra cosa y me metí en un mundo muy complicado, un mundo que es fantástico, que es mágico, entre otros, el mundo del vampirismo, que, naturalmente, está tratado de una manera un poco paródica en 62, pero a la vez con mucha seriedad, porque creo que esa vez yo soy un poco vampirólogo y que el tema de los vampiros siempre lo he tomado profundamente en serio. No soy de los que rechazan eso abiertamente. Creo que es un mito, si crees, pero como todos los mitos, responde a una verdad profunda de nuestra naturaleza. Habría sido muy interesante que Jung, por ejemplo, se hubiera ocupado de los vampiros. Creo que no lo hizo nunca y es una lástima porque una investigación de tipo arquetípico por parte de alguien como Jung hubiera dado resultados extraordinarios. Bueno, en fin, para resumir, en 62, se fue por otro camino que no tenía nada que ver con Rayuela. Pero, sin embargo, Calac, Polanco, estarían muy cómodos en el Club de la Serpiente, ¿no? Aunque eran mucho más cronopios que los otros. Bueno, hay fatalidades para un escritor. Por ejemplo, eso me lo han hecho ver los críticos. Yo no me había dado cuenta. Los críticos me son a mí muy útiles, en la medida en que son inteligentes y buenos críticos, claro. En que siempre me han mostrado cosas de las cuales yo, como escritor, soy inconsciente. Por ejemplo, algún crítico, ya no sé quién, me hizo notar lo que vos me estás diciendo ahora. Que no solo en Rayuela y en 62, sino luego también en el libro de Manuel. Sin duda. Yo no sé manejar personajes aislados. Siempre creo grupos. ¿Comunidades? Comunidades. O es el grupo que hace la joda en el libro de Manuel, o es el Club de la Serpiente, o es el grupo de amigos que se reúne en el Café Cluny en 62. Una vez que yo los tengo a ellos todos reunidos ahí, es decir, ya lo están desde el comienzo, comienzan sus itinerarios individuales y personales, todos los diferentes juegos novelísticos que se dan. Pero es como si me hiciera falta una especie de agrupamiento inicial de los personajes. Y en ese sentido, 62 sigue el camino de Rayuela y el libro de Manuel sigue el camino de los otros dos. Sí. Es inevitable que hablemos también de una etapa anterior y a la que ya apuntaste un poco. Es decir, tus inicios en la revista Sur, que claramente llevaron a la apertura de una conciencia y de lo mejor del liberalismo a las actividades que te llevan a este trajín que es tan necesario para todos nosotros. ¿Podrías decirnos algo de lo que fue ese periodo, de la etapa esa de profesor, de la que hablaste, y también en la carta que le mandaste hace poco a Felisberto Hernández? Entonces, ¿qué fue esa etapa casi pre-Cortázar del Cortázar que conocemos a través de tus libros? Bueno, hablaste de mi vinculación con Sur y de mi trabajo de profesor. Bueno, mi trabajo de profesor precede a la vinculación con Sur porque fue un trabajo de profesor de enseñanza secundaria que se cumplió en colegios nacionales y en escuelas normales del interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en condiciones de soledad bastante negativas y bastante penosas, pero que al mismo tiempo tenían su lado estimulante porque yo fui profesor en dos pequeñas ciudades del interior que se llaman Bolívar y Chivilcoy en donde la vida intelectual en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero. No existía, era mínima. Entonces eso que era un factor muy negativo porque me condenaba a mí a una soledad obligatoria, tuvo también su lado positivo porque fue una época en la que absorbí una enorme cantidad de lecturas, en que me dediqué a estudiar temas específicos a cosas absurdas, como por ejemplo leerme las obras completas de Freud y creo que las obras completas de Menéndez y Pelayo. Es decir, eso que se hace cuando uno tiene todo el día libre y absolutamente nada que hacer. Bueno, ese fue un lado bastante positivo y me dio tiempo además para empezar a escribir textos que jamás fueron ni serán publicados porque creo que esa vez que yo empecé a... tuve mucha autocrítica en ese sentido, no quise publicar hasta mucho después. Tenía el ejemplo triste de algunos amigos y compañeros que publicaban lo primero que escribían y al año siguiente querían suicidarse pensando que ese libro estaba en otras manos porque se arrepentían de lo que habían hecho. Entonces, esa etapa docente, digamos, como la muy breve que cumplí en la Facultad de Filosofía y Letras en Mendoza, fueron sumamente útiles porque me dieron suficiente soledad como para leer todos los libros que había a mi alcance y explorar mentalmente una serie de horizontes que el horizonte real no me daba. Después de eso, pude volver a Buenos Aires y fue en ese momento en donde la lectura de algunos libros que me interesaban me llevó a escribir pequeñas críticas, pequeñas reseñas que de alguna manera llegaron a manos de alguien de la revista Sur y entonces me pidieron que de tanto en tanto les diera material. Fue así como conocí a Victoria Ocampo, como conocí a José Bianco y más tarde, en una última etapa, conocí también a Ernesto Sábato, que fue secretario de la revista Sur. Nunca tuve relaciones directas, es decir, no pertenecía al equipo de Sur. Yo llevaba una vida muy solitaria en Buenos Aires. La soledad se me había contagiado y me sentía mejor así. Pero, de todas maneras, tenía un excelente contacto con esa gente y además hubo alguien que fue un elemento muy útil en mi vida en esa época y estoy hablando de Francisco Ayala. Francisco Ayala estaba en Buenos Aires y él había creado una revista que se llamaba Realidad, que publicó varios números. Como él había leído algo de mí en Sur, me pidió notas bibliográficas y fue entonces cuando se sitúa ese episodio que creó bastante significativo mi reseña de Adán Buenos Aires. A eso quería llegar. De Leopoldo Marechal. Quería llegar a eso. Quería llegar a eso. ¿Quieres que te hable ahora de eso? Por favor. Bueno, sucedió que estábamos en pleno peronismo y naturalmente, tanto el grupo de Sur como en principio toda la inteligencia burguesa o pequeño burguesa y liberal argentina era antiperonista, resueltamente antiperonista. Del lado del peronismo había muy pocos artistas y muy pocos escritores. Entre los escritores estaba Leopoldo Marechal. Todos mis amigos y yo mismo considerábamos que su conducta políticamente hablando era insensata puesto que estábamos en contra del régimen peronista. En ese momento aparece Adán Buenos Aires y como es natural y frecuente la lectura de ese libro se hizo en términos políticos. Y entonces los mejores escritores del momento los más conocidos Eduardo Mallea, por ejemplo reaccionaron violentamente contra el libro. Le encontraron todos los defectos imaginables no vieron ninguna de sus cualidades y entre tanto yo había leído ese libro y me había deslumbrado. Es decir, dejé totalmente de lado mi opinión política con respecto a Marechal a quien no conocía yo personalmente y en cambio descubrí ahí a un gran escritor y a un hombre que estaba haciendo una tentativa en profundidad que no se había hecho hasta ese momento en la Argentina. Y entonces escribí ese artículo sobre Adán Buenos Aires y Francisco Ayala lo publicó en realidad. Y se produjo un pequeño escándalo en Buenos Aires. Durante 15 días yo recibí amenazas e insultos telefónicos, por ejemplo anónimos de gente que me insultaba por todos lados porque consideraba que yo me estaba pasando al peronismo en ese momento con ese artículo. Yo sigo muy contento de haberlo escrito porque me pareció que era la conducta que podía mostrar la única actitud posible frente a una situación tan confusa y tan turbia. Si todos los reducíamos a factores políticos y ignorábamos las calidades literarias por una cuestión de fanatismo político pues creo que estábamos todos perdidos. A lo largo del tiempo naturalmente el juego se dio de otra manera. Adán Buenos Aires es hoy un clásico de nuestra literatura y Marechal tuvo finalmente el reconocimiento que merecía. Creo que otro de los puntales de la época a quien recientemente releíste en una edición de Carlos Lollé es Roberto Arlt. ¿Qué significó Roberto Arlt en ese momento? ¿O es un descubrimiento posterior para vos? No, es un descubrimiento anterior. Es un descubrimiento de la juventud. ¿De la época en que salían los libros? De la época en que salían los libros o quizá unos pocos años después de la aparición de los primeros libros. Y está bien que cites los libros porque las ediciones de Arlt eran muy especiales. Había una editorial que se llamaba Claridad en esa época que publicó Arlt y eran unos libros muy baratos costaban 50 centavos de la época realmente el precio de dos paquetes de cigarrillos y aunque también se los encontraba en librerías se vendían en los kioscos de periódicos. Es decir, la editorial Claridad era una editorial de izquierda con características un poco anarquistas además dirigida por Antonio Zamora que hacía un trabajo bastante importante en ese plano. Y entonces nosotros los muchachos que estábamos terminando los estudios secundarios y naturalmente no teníamos un centavo teníamos los centavos como para poder comprar en los kioscos esos libros baratos. Entonces fue el momento en que descubrimos al mismo tiempo a Roberto Arlt, a Nicolás Olivari a Elías Castelnuovo a Álvaro Junque es decir, todo ese grupo de libertarios anarquistas gente con una visión política un poco confusa pero resueltamente en contra del sistema oligárquico ya bien manifiesto en la Argentina en esa época. Ahora, de todos ellos apenas yo empecé a leerlos la figura de Arlt se me dio como la más importante. Empecé a leer los cuentos y después las dos novelas Los Siete Locos y Los Lanzallamas y fue una gran sacudida interior una gran revelación porque de manera casi simbólica sucedió que como en ese momento estábamos todos ya bajo el hechizo de Jorge Luis Borges o sea, que simultáneamente nos pusimos a leer a Borges que representaba la línea de una literatura en su rarificación más genial y más alta y al mismo tiempo leíamos a Roberto Arlt que es la sumersión en lo más profundo de la ciudad es decir, los dos lados de la medalla argentina de esa época para decirlo así el ejemplo literario de Arlt tuvo para mí una importancia extraordinaria es decir, si Borges me dio a mí una gran lección de rigor de escritura y me mostró el camino de un estilo si querés que no fuera una vez más ese estilo lleno de floripondios y de exageraciones con demasiada influencia española mala de la mala en ese momento en cambio Arlt me mostró el camino de una literatura de contacto directo con la realidad de la ciudad con Buenos Aires entonces fue una experiencia traumatizante que la relectura que hice hace tres o cuatro años para escribir ese prólogo no hizo más que confirmar sigo creyendo que Arlt era un hombre que escribía muy mal con defectos con muy poca autocrítica era un hombre con lagunas culturales muy grandes es exactamente el reverso de Borges pero precisamente por eso él tocó cosas que Borges hubiera sido absolutamente incapaz de alcanzar el contacto directo con el AMPA con la vida de las redacciones de los periódicos sensacionalistas de Buenos Aires la pobreza los dramas personales de Arlt son los que le dan la levadura de esos libros admirables la biblioteca frente a la calle la biblioteca frente a la calle exactamente es una buena definición una buena fórmula ¿qué significaba Arlt entonces? digamos mencionaste la contraposición con Borges hablemos unos segundos o minutos quizá sobre lo que podía significar la literatura fantástica y esa corriente de la época frente a la cual claramente Arlt ofrecía una opción totalmente diferente el problema de lo fantástico en la Argentina yo diría en el río de la plata porque se da también en el Uruguay yo creo que ha sido ya explorado por algunos críticos pero hasta ahora ni ellos ni yo en lo que he tratado de asomarme a ese problema creo que hemos encontrado una explicación satisfactora ¿por qué el mundo de la literatura fantástica se dio con una tal intensidad en esos dos países del río de la plata cuando es mucho menos perceptible en el resto de América Latina donde la literatura toma ya el camino ese que después Alejo Carpentier calificará de barroco o de realismo mágico etcétera ¿por qué un sentimiento de lo fantástico está presente en la obra de escritores río platenses como es el caso de Horacio Quiroga como es el caso de Borges como es el caso de Félix Berto Hernández y como es también mi caso hasta hoy no hay una respuesta satisfactoria un poco paradójicamente a mí se me ocurrió alguna vez que tal vez nosotros caíamos en lo fantástico por el hecho de que la realidad que nos circundaba no tenía la riqueza y la abundancia tropical que hay en los países más al norte es más pobre el Uruguay y la Argentina en su contexto su contexto circundante hay también y esa sería otra posible aproximación a una respuesta hay también las influencias de tipo literario en mi caso la más palpable la más evidente y la más querida por mí es la de Edgar Allan Poe no hay que olvidarse que Edgar Allan Poe era muy leído en la Argentina y en el Uruguay era considerado un maestro hay que pensar también que la influencia francesa se hacía sentir en el caso de 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 y de otros escritores aunque lo fantástico no es no es la nota fuerte de la literatura francesa pero de todas maneras pero si la literatura anglosajona en su conjunto eso que se llamó la novela gótica por ejemplo bueno toda esa tradición de Mathurin de la señora Radcliffe de todos los escritores del gótico inglés esas eran lecturas predilectas de Bío y Casares y de Borges que con alguna frecuencia hacen referencias o citas no sé cuáles eran las lecturas de Horacio Quiroga tal vez su sentimiento de lo fantástico es una cosa inventada natural con natural en él pero pienso que también está influido por Edgar Allan Poe estoy seguro de que debía ser un muy buen lector de él esos son algunos de los elementos que podrían explicar la predominancia de lo fantástico en esos dos países ¿qué otros además de Poe cuya obra has traducido en una edición de la editorial de la Universidad de Puerto Rico y que prologaste en ese momento ¿qué otros autores ves de esa línea que de alguna manera han ejercido eso que se llama mal que bien influencias? sí bueno en mi caso y eso provoca siempre una sonrisa en los que me entrevistan ni en algunos críticos las dos influencias capitales en mi infancia y en mi adolescencia fueron Edgar Allan Poe y Julio Verne ahora el caso de Julio Verne es distinto porque no se puede calificar a Julio Verne como un escritor de literatura fantástica aunque a veces entra en ese terreno no es otra clase de apertura pero justamente Julio Verne me tocó a mí profundamente porque él me daba por la vía de la lectura justamente todo ese contexto de maravillosa riqueza planetaria los grandes viajes de sus héroes todas sus aventuras en países en mares que no teníamos allí en la ciudad de Buenos Aires una ciudad que no se distinguía demasiado por la posibilidad imaginativa que pudiera darle a un joven escritor entonces si tengo que citar las dos primeras grandes influencias son Verne y Poe esos juegos surrealistas los notas también cuando redactaste cuando armaste habría que decir La Vuelta al Día en 80 Mundos último round hay algo de lo lúdico surrealista en eso si hay mucho hay mucho el surrealismo fue una una gran lección para mí no tanto una lección literaria sino como yo diría una lección de tipo metafísico o sea el hecho de que el surrealismo me mostró la posibilidad de enfrentar la llamada realidad cotidiana no solo desde la dimensión de lo convencional de la lógica aristotélica sino tratando de ver lo que se daba en los intersticios o sea siguiendo la famosa frase de Alfred Jarry preocuparme no tanto por las leyes sino por las excepciones de las leyes que en efecto son siempre más interesantes que la ley misma cuando se da el caso de que una ley no se aplica en un caso determinado eso abre un paréntesis de misterio por el cual se entrevé a veces una realidad diferente creo que muchos de mis cuentos fantásticos nacen de esa entrevisión de lo que puede haber entre dos momentos de la realidad surrealismo fue una escuela preciosa en ese sentido para mí y paradójicamente tal vez no tanto el surrealismo escrito como el surrealismo pictórico es decir la obra que yo conocía por reproducciones puesto que los originales no estaban en Buenos Aires la obra de Max Ernst o la obra de Salvador Dalí o la obra de Yves Tanguy de los grandes pintores surrealistas de la época ellos me me mostraban algo que para mí era profundamente real pero que no hubiera podido encontrarse en el en el contexto accesible y cuyo impacto se nota muchas veces en los diálogos del Club de la Serpiente cuando las definiciones de ciertos personajes se dan a través de cuadros sí pienso que sí pienso que sí bueno yo creo que fuera de la literatura la influencia más fuerte que yo he tenido y que sigo teniendo es la música pero la pintura está profundamente presente también incluso ese librito mío que se llama Territorios es una serie de textos paralelos a obras pictóricas a obras de amigos o de gente a quien yo quiero o sea que la pintura es una gran inspiradora para mí en general la contemplación de una exposición de cuadros o de un museo provoca inmediatamente reacciones temáticas o sea que enseguida me viene una idea de cuento o un esbozo de novela que no tienen obligadamente que ver con las pinturas que he visto pero que nacen evidentemente de la experiencia siempre un poco traumatizante de cierto tipo de pinturas en este último libro en Deshoras hay un cuadro que se llama hay un cuadro hay un cuento que se llama fin de etapa que se llama fin de etapa que refleja creo bastante bien esa conexión entre pintura y escritura y el surrealismo ha sido para mí la clave determinante de eso te has referido en otras ocasiones a que los cuentos se descuelgan como monos sobre vos mientras que las novelas si responden a una organización mucho más meticulosa en tu caso faltaría creo sumarle a esos ejercicios tus pasos a la poesía a lo poético quisiera dejar de lado por supuesto la rigidez de las etiquetas y que comentaras esos traslados de una modalidad a otra son traslados de los que yo no tengo demasiada conciencia afortunadamente porque eso me da a mí mismo una porosidad personal frente a lo que hago me ha sucedido muchas veces sentarme a la máquina yo escribo en general a la máquina con con la con la vaga idea de un cuento de la de la que solo se me daba una una primera frase o algunas palabras que que hacía pasar a la máquina un poco para ver luego visualmente cuál era mi propia reacción y en ese momento descubrir sentir que lo que acababa de escribir era en realidad el primer verso de un poema y entonces haber continuado hasta terminar ese poema puede haber sucedido lo contrario también me pasó una vez una vez por lo menos tengo memoria de una vez de haber visto o sentido muy claramente el comienzo de un poema que resultó ser el comienzo de un cuento esa primera frase se articuló con una segunda y ya era prosa ya no tenía nada que ver con la poesía de modo entonces que el salto de un medio al otro no se me da a mí como genérico eso debe venir un poco tal vez de mi odio a todo lo que es etiquetas o clasificación y que creo que se ve bien en lo que yo llamo los libros almanaque en donde se va saltando de textos en prosa a poemas de ensayos a pequeños relatos y así sucesivamente esa esa noción de juego en la escritura y cuando yo hablo de juego hablo siempre muy en serio del juego como hablan los niños porque para los niños el juego es una cosa muy seria no hay más que pensar cuando éramos niños y jugábamos los que nos parecían triviales eran los grandes cuando venían a interrumpirnos nuestro juego era lo importante y la literatura es también así es lo mismo en el sentido de juegos vitales de juegos vitales claro sí ese mundo de lo lúdico que una de sus tal vez su rama más hermosa la capital sea la literatura y la poesía y las artes pero que forman parte de eso que Huizinga había llamado el homo ludens el hombre que juega la verdad es que en ese sentido no podemos reclamar la exclusividad total porque el juego es una cosa tan importante tan esencial en los rasgos biológicos de los seres vivientes que en los animales los juegos son muy frecuentes y cuanto más evolucionados son más se acercan a nuestros juegos es muy hermoso ver como juega un gato como juega un perro como incluso juegan los caballos jóvenes el juego es algo que está integrado a la esencia de la vida no solo de la vida humana ahora nosotros naturalmente tenemos la posibilidad de crear juegos de racionalizarlos de complicarlos y por ahí los convertimos en sinfonías en poemas en cuadros en novelas que es la parte del homo faber junto con el homo ludens exactamente claro que son dos etiquetas pero que en realidad está sumado en una sola cosa claro hablabas de literatura también en términos de apertura hablaste recién de juego ¿en qué medida esta conciencia de juegos esta conciencia de lo que es la apertura de lo que es América Latina ha contribuido a que la literatura latinoamericana en general especialmente en los últimos 20-30 años llegue a la tensión del mundo occidental? nuestras literaturas habían sido sobre todo literaturas de imitación los grandes modelos románticos por ejemplo permearon las obras como la Amalia de José Mármol y tantas otras pero a partir de los años 50 tal vez para fijar una fecha aproximativa se empieza a escribir sin rechazar los ejemplos o las influencias europeas porque no se trata de eso pero centrando la atención en el contorno en lo latinoamericano y en ese momento las respuestas son muy diferentes pero todas ellas convergen hacia eso lo que podríamos llamar la respuesta de Asturias la respuesta de Carpentier y luego ya más cerca de nosotros la respuesta de Vargas Llosa la respuesta de García Márquez en el fondo es una literatura que se interroga profundamente aunque no lo haga de manera explícita sobre esa pregunta que aún no ha sido plenamente contestada ¿qué es un latinoamericano? ¿cuál es la identidad del latinoamericano? Pregunta que tiene muchas modalidades según los países porque la respuesta mexicana no puede ser la misma que la respuesta argentina ¿en qué te parece que no se ha contestado todavía eso? Bueno, yo creo que no se ha contestado en parte porque nuestra nueva literatura la literatura de los últimos 20 años es todavía una literatura joven contrariamente a quienes pecan de demasiado optimistas y piensan ya que América Latina tiene una enorme literatura ya que se proyecta ya hacia el futuro yo eso no lo creo yo creo que en estos últimos 20 años se ha adelantado mucho se ha hecho un gran camino y se han sentado un poco los bases ha habido una especie de literatura de fundación en muchos planos pero que de alguna manera todo está todavía por hacerse y entonces la búsqueda la búsqueda de los de los problemas de identidad debe ser debe ser me imagino un proceso muy lento un proceso muy penoso en el que las respuestas y las dudas son múltiples la literatura europea ha tenido miles de años para contestar a eso nosotros todavía no ¿de qué manera te parece que el exilio transformado en indicio positivo como has hablado en otras ocasiones puede contribuir a esa búsqueda de identidad? tal vez un poco te devolvería a lo que hablamos un momento antes cuando te hice notar como en mi caso personal el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido es decir una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana un poco insular cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja porque de golpe la ves de otra manera ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio y por eso es que en estos años a mí me pareció que era elemental y necesario crear una especie de visión positiva del exilio llevar un aliento a quienes a veces por no haber reflexionado demasiado en este problema se hunden en la nostalgia se hunden en la tristeza yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena pero la esperanza es mejor es una frase que para mí inolvidable porque todo exiliado que sigue trabajando que sigue luchando que se sigue perfeccionando él en el exilio lo está haciendo para perfeccionar su país porque el regreso está contenido en su plan de vida él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio él va a volver a su país y yo estoy seguro que vamos a volver todos